Empieza, empieza Elio Elio, tienes un minuto Eh, ¿qué pasa Madrid? Ahí, ahí, tiempo Yo represento a la gente de la calle, esto va por ellos, mira Mira chaval, mira, mira Pregúntale a tu madre, eso soy actor porno Si quieres ganarme tendrás que pagar un soborno ¿Te creas negrata? Ponte cuatro cuatas Te pago por tres euros como una puta barata ¿Qué haces? No hagas tonterías Me río de ti, cabrón ¿Te lías? Sí, siempre te lías Yo soy un pitbull, tú un rock bailer Te apuñalo en el aire como si fuera un harrier ¿Qué quieres, cabrón? ¿Eres muy alto? Eres un toyaco, cabrón Yo canto más alto Si voy de rayas, soy un gánster Y te piso como si fueras un jodido hámster Sal corriendo, sal corriendo No vales para nada, estoy oliendo tu mierda No te a la izquierda, siempre fumo hierba Eres un pipa, cabrón, lárgate de aquí ya Esas barbas, no me ganas Por favor, lárgate de aquí o te saldrán las canas ¿Qué quieres que te diga, idiota? Vas de plata Yo vi de oro y te pongo a cuatro patas Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo ¿Qué pasa? Un minuto Yeah Yeah, mira Yeah Tú me dices que soy viejo Me comes el circuncejo Esto es un tablero de ajedrez Tú empezaste con el Rack con Doctor 3 Mira, me quito las gafas Tú no me estafas Tienes cara Mustafá Chúpamela Anda, que me voy corriendo En tu cara me veo Al público le mola Me señalas este dedo Me cortas el cuello Mejor te mello No eres muy bello Te has hecho una raya También te las metes Venga, chúpame este ojete Agáchate Ya sabes, CH Anda, que no Y tengo que gritar No se la ha escuchado bien al Kona Menudo máquina Me da pena, squad 24 segundos Te hundo Tu lengua tiene sabo La tienes blanca Que ha chupado Se la habéis mirado Esa la han observado Fíjate Cómeme el ojete Me da pena, squad Te meten toda la boca Flow bazoca Y me dejó el aliento Así no te miento Mira como el Santiago Hace el movimiento Anda, que no Soy el puto amo De HPMAN Si quieres llorar ¡Tiempo! ¡Yeah!